Este video tiene que llegar a cuantos likes, cuantos likes queres? Bueno dale 100.000 likes 100.000 likes pidio el chino, va a estar dificil, pero todos los que lo ven tienen que darle me gusta Hay gente como andan, yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video, hoy estoy aca con... Chino Romero Bueno chino, gracias por venir a mi canal, un placer que estés aca Vamos a hacer el reto de los 90 segundos, en que consiste? En ver cuantas preguntas puede contestar el Chino Romero en 90 segundos Estudio en el Chico? Maradona El mejor en tu puesto hoy? Suarez Maradona o Messi? Maradona El estadio mas lindo en el que jugaste? Azteca Y el mas complicado? Ehhh... Lacay El mejor jugador de fútbol argentino hoy es? Manche Fernández Y el mejor técnico? Gallardo Quien es el mejor jugador de Racing? Lisandro López De que equipo eras hincha de Chico? Instituto Un club en el que estuviste cerca de jugar? No lo se Hacer un gol a Boca o River? Ambos Que es peor perder una final contra tu clásico rival, de Libertadores o de Zender? Descender Un club al que nunca irias? No lo se Algo de lo que te arrepientas? Declaraciones Si no hubieras sido jugador habrías sido? No lo se Tu proximo objetivo? Seguir haciendo goles Reganar a Libertadores o ser el campeón en cancha de Racing? Libertadores Quien es el jugador mas gracioso e independiente? Yo Y el mas fachero? Figal Quien pone la musica en el estuario? Figal De 9 al 10 cuantos pega Pablo Perez? 11 Cuantos te gustos mas? Juala o 9 calcete? Ambos El peor técnico que tuviste? Ehhh... No, ninguno El arquero que mas te gusto hacer un gol? Barabero El jugador que mas te pego? Izquierdos La mejor camiseta que cambiaste? Real Madrid Rubias o Morochas? Castaño Sexo o Partido? Si o no? Si Bebida alcohlica favorita? Cernet Barcio o Barnao? Ehhh... No ¿Crees que ultimamente perjudican a Independiente con los arbitrajes? Ehhh... No Hat trick o gol en el ultimo minuto? Ultimo minuto Batir el primer o el quinto penal? Primero El juego mas lindo que hiciste? Ehhh... Contra Ferro, Instituto Ferro Romero Esperan a Daya todavía Sigue Romero, que la hizo de derecha y adentro Romero Golacho Copa alertores o Champions League? Libertadores Liga Europea favorita? España Barcelona o Real Madrid? Barcelona Guardiola o Mourinho? Guardiola Red Social que mas uses? Ehhh... Tenemos nuevo puntero del reto de los 90 segundos Silvio Romero con 38 respuestas Seguido por Mauro Zárate e Iván Pichud con 35 Más abajo, Lisandro López y el Chicho Serna con 31 Y en los últimos puestos el Pepe San con 27 Y Claudio Canija con 26 Hasta acá el video espero que les haya gustado Silvio muchas gracias por haber venido Un placer que estés acá Igualmente Muchas preguntas contestadas, muy bueno Ahora es el momento de que desafíes a alguien A ver si te puede superar Desafía a Martín Benítez Martín Benítez Estás desafiado para superar Las 38 preguntas contestadas por Silvio Romero Pero para ver ese video Todos se te tienen que suscribir Este video tiene que llegar ¿A cuántos likes? ¿Cuántos likes querés? Bueno dale 100.000 likes 100.000 likes pidió el Chino Va a estar difícil Pero todo lo que lo ven tienen que darle me gusta Denle me gusta Hasta acá el video espero que les haya gustado Hasta la próxima nos vemos